¿Por qué elegimos Waldorf? Pues puede responder a un montón de cosas. Traer a un niño aquí a la escuela Waldorf es lo más parecido a poder dejárselo a un familiar. Vivir la infancia, que es lo que les toca, y no acelerar. Después de ver todo el espectro educativo, todo el abanico de posibilidades educativas, pensamos, ¿a ti qué te gustaría para ti? Si tuvieses que volver a empezar. Y yo, pues lo que observo mis hijos es que no conocen las letras, esas edades, ni los números, no lo saben escribir, pero saben contar, saben imaginar mundos, saben hacer nudos, saben hacer pan, saben utilizar un martillo para clavar un clavito. Y favorecer un poquito donde tienen que estar ellos, que es en el juego, en el movimiento, donde únicamente deberían estar estos primeros siete años. El espacio, el espacio es mágico, es un espacio que si tuvieses que ir a un colegio y cerrase los ojos, y los volvieses a abrir de repente para encontrarte en él, te gustaría encontrarte aquí dentro. Algo nos trae aquí. O sea, no es que, porque yo de hecho he sido administrativo durante quince años, pero esta escuela hace diez años o así que me enamoró. Es más sencillo, bajo mi perspectiva, educar para producir que educar para pensar. Y en esta pedagogía se educa bastante más para pensar que para ser un elemento más, un eslabón más de la cadena. Y ahora ya estoy donde... Ahora estoy donde yo creo que... que tenía que estar. O sea, no sé, como explicarte un poco destino, vocación. Yo recuerdo así como un momento especial cuando mi hijo mayor, que físicamente era un niño que le costaba tener retos, era un poquito temeroso, pues cuando, a los tres años y medio o así, cuando acabó el curso, estábamos en un parque y consiguió bajar de una barra de estas como tipo bombero y cuando él consiguió hacerlo por sí mismo, se le iluminó en la cara como si le hubieran dado una matrícula de honor en algo.